jjp quiere matarme el perro sacamela como un becerro ando con el copo siempre con los hierros a los coros que le doy en alta yo nunca me opero yo tenia un perro y un carrito me lo choco yo tenia un perro y un carrito me lo choco y tu sabes como dijo mi perro tu sabes como dijo mi perro por el copo y me mata el perrito quiere matarme el perro sacame la leche como un becerro ando con el copo siempre con los hierro a los coros que le doy en alta yo nunca me aferro dale prendeme el tabaco abre la pierna con el batatón que a ti te gustan tigueron pa pegarte del viveron yo tenia un perro y un carrito me lo choco yo tenia un perro y un carrito me lo choco y tu sabes como dijo mi perro tu sabes como dijo mi perro tu sabes como dijo mi perro por el popo y me mata el perrito 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 por Me mando como hippie, hippie, tú andas en arte y te encanta la creepy, la creepy, hippie, como piel y hierba, aquí me mando como hippie, hippie. Yo tení un perro, y un carrito me lo choco, yo tení un perro, y un carrito me lo choco, tú sabes como dijo mi perro, tú sabes como dijo mi perro, tú sabes como dijo mi perro, tú me pido. Por poco me mata el perrito, por poco me mata el perrito, por poco me mata el perrito.